Muy buenas tardes a todos, República de Electores les da la más cordial bienvenida a su episodio Número 11, 11 de República de Electores con nuevo horario, nuevo día de transmisión Esperando que pueda coincidir al tiempo de todos ustedes y podamos juntos gozar de este programa Porque este programa lo hacemos todos, gracias, gracias de verdad por sumarse, por sus sugerencias Son muy valiosas para nosotros, muchísimas gracias a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura El libro Bus Virtual y todos los que están en torno a estos hermosísimos proyectos, programas Y por seguirnos a través de nuestras redes, Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica Por suscribirse también a nuestro canal y si no lo han hecho, háganlo, de verdad, para que les lleguen todas nuestras notificaciones Hay charlas con autores de manera virtual, se suben libros, nuevas novedades Así que no se pierdan nada, 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 nada de esto Queremos también desde aquí mandarles un gran abrazo a todas estas familias que se encuentran en situaciones difíciles Esperando que pronto, pronto, pronto tengamos resultados muy, muy, muy positivos Y que su familia vuelva a abrazarse, la familia mexicana los volvamos a abrazar de una manera simbólica Pues bien, hoy vamos a tener un programa muy, muy lindo Vamos a empezar con poesía Sí, la doctora Cristina González nos tiene preparada una lectura de Gabriela Mistral Éxtasis Posteriormente, Tulip O'Hara nos va a hablar sobre el proceso creativo que se va ejecutando para preparar una narración oral Frida, la niña Frida, nos va a narrar cosas que pasan de Isol Viajando en el libro Bus Virtual Nos va a presentar el cuento ganador de la semana A través de una técnica maravillosa de la expresión artística A través del teatro de sombras No se lo pierdan Y desde el programa Salas de Lectura de Ciudad del Carmen Tenemos a Daniel Casanova Un lector, promotor, seductor de la lectura Una de estas joyas que el programa tiene Y que trabajan todos los días Y que llevan la lectura a sus comunidades Y que participan de una manera hermosa y poética en el programa Salas de Lectura Rola a fondo, rola a fondo con el cuento de La Capucha de Robin Hood ¿Quieres jugar? Bueno, pues aquí te esperamos Hoy tenemos también autora en casa Sí, con la escritora Norma Muñoz Ledo Pilar Jiménez nos va a hablar sobre la vida y obra de Salvador Elizondo Y en conmemoración a los 83 años de la llegada de los niños exiliados de España a México Eduardo Limón nos tiene preparada una cápsula Interesante, ¿verdad? Así que no se vayan Vayan ahora sí por su limonada Por unas palomitas Para disfrutar de este hermoso programa que hacemos todos Los dejo con la lectura de la doctora Cristina González Y seguimos en República de Lectores Muchísimas gracias Un gran abrazo para todos Hola, soy la doctora Cristina González Soy médico pediatra y el día de hoy voy a leer un poema de Gabriela Mistral Que se encuentra en el libro de Poesía Reunida Y se titula Éxtasis Ahora Cristo bájame los párpados Pone en la boca escarcha Que están de sobra ya todas las horas Y fueron dichas todas las palabras Me miro Nos miramos en silencio Mucho tiempo clavadas Como en la muerte las pupilas Todo el estupor que blanquea las caras En la agonía alveaba nuestros rostros Tras de ese instante ya no resta nada Me habló convulsamente Le hablé Rotas, cortadas De plenitud, tribulación y angustia Las confusas palabras Le hablé de su destino y mi destino Amasijo fatal de sangre y lágrimas Después de esto, lo sé No queda nada Nada Ningún perfume que no sea diluido al rodar sobre mi cara Mi oído está cerrado Mi boca está sellada ¿Qué va a tener razón de ser ahora Para mis ojos en la tierra pálida? Ni las rosas sangrientas Ni las nieves calladas Por eso es que te pido, Cristo El que no clamé de hambre angustiada Ahora para mis pulsos Y mis párpados baja Defiéndeme del viento La carne en que rodaron sus palabras Líbrame de la luz brutal del día Que ya viene Esta imagen Recibe, me voy plena Tan plena como tierra inundada Gracias al Fondo de Cultura Económica Quédate leyendo en casa Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tulip O'Hare Y soy una contadora de historias Y este día vengo a hablarte de la narración oral Sí Cuentan todos Es decir, todos podemos contar Somos narradores natos Cuentan los chicos en las esquinas Cuenta la madre por las noches para arrullar a los críos Cuentan los amigos en las borracheras Los taxistas Los locutores de radio Los maestros en las aulas Las mujeres que se acompañan al tocador Los abuelos y las abuelas Los niños cuando juegan Hay hasta quien decide vivir del cuento Y hace de este una profesión Los llamados narradores orales escénicos Los cuentacuentos Existen los narradores populares Sí, como tu tío Ese que siempre tiene los mejores chistes y anécdotas Para contar en los velores Los narradores tradicionales Generalmente personas adultas mayores Cuyas historias se basan en la ruralidad Las leyendas y los saberes tradicionales Los narradores citadinos Aquellos que cuentan historias de las ciudades Y que parafrasean autores contemporáneos También existen los narradores experimentales Que utilizan objetos, danza, textos no narrativos Y por supuesto juegos de palabras para contar la historia También existe el personaje narrador Que es cuando un actor encarna a un personaje Y narra desde la voz de éste Existen tantas formas de contar Como fórmulas Es decir, el cuento teatralizado Por ejemplo, donde se utilizan objetos Utilería y escenografía para narrar la historia O la lectura inmersiva Donde la participación del público es fundamental Para la progresión de la historia La lectura dramatizada La lectura en voz alta La lectura en atril El stand-up Los mismos youtubers La historia de la humanidad está intrínsecamente ligada A la narración oral Antes del lenguaje escrito Y aún con el lenguaje escrito La forma primigenia de transmisión del conocimiento Es la oralidad Hasta el cuadro Invierno Noche Afuera Oscuridad y frío Dentro de la choza Toda la familia reunida alrededor del hogar La madre contándole a los críos Las hazañas De los dioses y de los héroes El abuelo narrando sus historias de juventud Las leyes y las tradiciones Y cuando llega el turno del padre Este narra Cómo él y los otros hombres Lograron por fin darle casa Al magnífico Catoblepas Que aterrorizaba la ciudad O a cualquier otra criatura mitológica Por cierto Hablando de criaturas míticas Encontré este maravilloso volumen De la sociedad criptozoológica de Londres Que como su nombre lo dice Se dedican al estudio de la criptozoología Fundada en 1843 Sí, efectivamente Diez años antes de que Darwin Publicara su famoso El origen de las especies Y que siguen existiendo en la actualidad En esta maravillosa enciclopedia Podemos encontrar 150 años de conocimiento Investigación Aventuras e informes Recopilados En forma de investigaciones Y clasificaciones De cualquier cantidad de seres Criaturas Que han estado y perturbado Los sueños de más de uno A lo largo de la historia Y que además vale la pena decirlo Han sido copartícipes De las hazañas Que podemos encontrar En la literatura universal Como por ejemplo Las esfinges Sí Como la que asolaba a Tebas Hasta que Edipo Resolvió el enigma Y esta furiosa Por haber sido derrotada Intelectualmente por un humano Subió a la cima de la montaña Más alta Y se lanzó al vacío Con la intención de suicidarse O por supuesto Los maravillosos lagartos reyes Los dragones Como el majestuoso Fafnir Que el héroe nórdico Sigfrido Derrotó ensartando Una lanza en su vientre O quizás el coatl americano La maravillosa serpiente emplumada El pariente animal de Quetzalcoatl Y Cuculcán Y que por cierto Mis bisabuelas solían contar Que ellos cuando eran niños Se adentraban en el bosque Para encontrarlas A veces solo para observarlas A veces también para casarlas ¿Te imaginas cuántas y cuántas veces Han sido contadas estas historias? La narración nos hace más humanos La narración oral Por su parte Es herencia viva y en movimiento Ha sido utilizada a lo largo de la historia Para generar memoria Y para hablar del devenir de la humanidad De sus hábitos De sus costumbres De sus usos De sus actuaciones Para dejar testimonio del paso del humano La palabra cuenta, cura y conjura Y no hay nada mejor que compartirla Para ahuyentar a ese otro bicho Que ha aterrorizado a la humanidad desde siempre La soledad Hasta la próxima Hola, ¿cómo están? Yo soy Fridas Lufner Y bueno, hoy vine a leerles un libro Y se llama Cosas que pasan Cosas que pasan De Isol Para Rafael Si tuviera el pelo lacio Sería más linda Pero no Si tuviera un caballo Iría a la escuela Alga Loque Pero no Quisiera cantar como ese pájaro Ser fuerte como ese árbol Y más alta Y con ojos verdes Pero no Sin embargo Ayer me pasó algo único Apareció un genio Y dijo Hola y felicidades Como eres la persona Que más deseos Ha pedido este mes Me han mandado A cumplirte uno Un deseo Pensé Uno Y si me olvido de pensar en algo Y si después me arrepiento Y quiero otra cosa Y si ahora justo me atonto Y no se me ocurre Nada bueno Y si me doy cuenta Más tarde Sé que no pedí Lo que más quería Ay que difícil ¿Te falta mucho todavía chica? Ya sé Quiero Todo Todo Dijo el genio No lo conozco A ver Tarea Trapecio Triciclo Tobogán Topo No No Trompo Tampoco Y Pregunté yo Mientras me comía las uñas Uñas Mira ni Dijo por fin Ese deseo tuyo No está en el catálogo Y no puedo esperar más A que pienses otro Te doy Lo que tengo a mano Un conejo Un conejo Así que ahora tengo un conejo Y un conejo bastante lindo Pero si fuera azul Fin Bueno chicos Este fue el libro De cosas que pasan Es de Isol Y chicos Quédense en casa Pueden imaginaros Leer muchísimas cosas Y adiós Érase una vez En la ciudad de Londres Dos lindos animalitos Un zorro Y Un ratoncito Entonces Tenían un barco Y lo empujaron Con todas sus fuerzas Entonces Nunca pudieron Llevarlo al mar Separaron Y comieron algo De comida Y Se pararon A beber Un café Y Fueron por botanas Para el camino Entonces Llegaron Con su barquito Y nunca pudieron Llevarlo al mar Entonces ¡Pum! Se soltó un terremoto Y cayó mucha agua Y se metieron A su barquito En su barco Ese mismo día Llegó un delfín Y como era tan Fuerte el viento El delfín se volteó Y cayó el agua Y ellos dijeron ¡Delfín! ¡Delfín! ¡Ayúdanos! Y él dijo ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Estamos perdidos! Y el delfín dijo ¡Hay una isla antes! ¡Ah! 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 Y ellos dijeron ¡Gracias delfín! Y el delfín dijo ¡De nada! Entonces el delfín se fue Nadando Entonces se tocaron Con la isla Y ¡Pum! Chocaron con la isla Y dejaron su barquito En el agua Y después Dentro de la isla Que fueron a la isla Estaban ellos ¡Estamos salvados! ¡Estamos en una isla! ¡Felices para siempre! Colorín colorado ¡Este cuento Se ha acabado! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Casanova Gómez Soy mediador del programa nacional Salas de Lectura Mi sala se llama Liberanos Itinerante Y pues aquí Tenemos nuestra sede En Ciudad del Carmen Campeche Para mí ha sido una Maravilla Un honor El haber sido invitado Por el programa Puentes de Lectura 2020 A participar en esta Etapa Que nos ha tocado vivir Para contagiar la lectura Para hacer diversas actividades A través de las redes sociales Y sobre todo Para compartir Con los compañeros Y compañeras Mediadores Bibliotecarios Profesores La experiencia Que me ha brindado El programa nacional Salas de Lectura En lo particular La sala de lectura Liberanos Itinerante Ha participado Con dos actividades Específicamente Los martes y jueves De 5 a 7 Hemos estado Realizando la actividad Denominada Cuentos por teléfono Que consiste en Pues promover El número telefónico De la sala de lectura Recibir llamadas Y a cambio En la llamada Yo les leo Un cuento Y sobre todo Que hemos elegido A Jane Rodari Con sus cuentos Por teléfono O sus cuentos Para jugar Porque Pues justamente En estos días La dirección general De bibliotecas Está haciendo Promoción Del Concurso nacional De dibujo infantil Jane Rodari Para niños La otra actividad Con la que Liberanos Itinerante Ha participado En el programa Puentes de Lectura 2020 Es el ejercicio Del taller El taller De promoción De la lectura Que en esta ocasión Dijimos que es un taller De escritura creativa El objetivo No es convertir A nadie en escritor No es ese Ni mucho menos El objetivo Simplemente es Compartir estrategias De lectura Para contagiar El gusto Por la lectura Y la escritura En niños Adolescentes Jóvenes y adultos Y en este sentido Pues la verdad Ha sido maravilloso He quedado Plenamente sorprendido Si bien Las primeras sesiones Teníamos unos 10 o 15 Participantes En las últimas Hemos tenido Más de 100 Incluso Y esto ha sido Impresionante Participación De mediadores Participación De bibliotecarios De profesores De padres De familia Ha sido Lindísima Esta participación Hay algunos Escritores Y promotores De lectura Y narradores Orales Muy importantes De nuestro país Que no están Muy de acuerdo Con esta dinámica De compartir En las redes sociales A mí me parece Que el gran éxito De Fuentes de Lectura 2020 Consiste en que Ha habido Interacción La cantidad De comentarios De mensajes De correos Electrónicos De mensajes Telefónicos Que se han Suscitado Y sobre todo Los enlaces Que ya se han Asegurado Para el futuro Compartir físicamente En diferentes ciudades Es algo Que no se había Logrado Sin este Programa Entonces La contingencia Nos ha traído Muchos beneficios Y debemos Continuar Con la promoción De la lectura La mediación Lectora Para lograr Los objetivos Del programa Nacional Salas de Lectura Hola Seguramente En estos tiempos De cuarentena Puedes sentirte Un poco aburrido Y desanimado Por no poder Estar fuera Y divertirte Pero te voy a contar Un secreto Para salir A vivir aventuras Con tus amigos Y familiares Lejos de casa En otra ciudad En el campo En otros tiempos Incluso En otros mundos Y todo Sin tener que salir Ni abandonar Tu propia sala ¿Te interesaría Que tú y tus amigos Vivan fantásticas historias Junto a héroes legendarios Derrocando reyes corruptos Defendiéndolos Indefensos Y explorando Territorios insospechados? Pues eso es lo que Les explicaré Cómo hacer Con una actividad Muy entretenida Que llamamos Juego de rol Lo único que necesitas Es tener otras personas Con quien jugar Ya sean tus hermanos Tus papás Tus tíos Amigos Una historia que contar Y un par de dados convencionales Quizá ahora que debamos quedarnos en casa Sea un poco más complicado Juntarnos en grupo Pero no se requiere de mucho tampoco De dos a cinco personas Está perfecto Y además Recuerda que gracias a internet Podemos comunicarnos Varias personas al mismo tiempo Así que no importa Que no estén físicamente En el mismo lugar Estando conectados Todos podemos vivir La misma aventura La historia puede ser cualquiera La que se te ocurra Pero para facilitarnos la explicación Vamos a usar una aventura Escrita para rol a fondo La capucha de Robin Hood Donde cada jugador Será uno de los valientes compañeros Del legendario arquero Y tratarán de salvarlo De la trampa Que el príncipe Juan Le ha atendido Y sobre los dados Seguramente tendrás Un par a la mano Y si no fuera el caso Podrás encontrar Aplicaciones O en páginas de internet Opciones para dados virtuales Entonces ¿Cómo es que funciona esto? Pues bien Una persona en el grupo Y solo una persona Va a ser el narrador Mientras que los demás jugadores Van a escoger algún personaje Para poner el ejemplo En este caso Yo voy a ser el narrador Y mis amigos María, Jimena y Francisco Van a ser los jugadores Hola Hola Esta actividad se llama Juego de rol Porque por un lado Cada uno de los jugadores Va a tomar el papel De su personaje Y tomar decisiones En su nombre Estas decisiones Son tan libres Como su imaginación Y la naturaleza del relato Les permite Pero también se llama Juego de rol Porque los jugadores Pueden actuar A sus personajes Hablando en primera persona Haciendo voces Interpretando sus emociones Y deseos Tanto entre ellos mismos En la historia Como con los personajes Que serán interpretados Por el director De juego Cada jugador Ya tiene su personaje Y yo Como narrador Comenzaré la jugada Contándoles la circunstancia En que los personajes Comienzan Los jugadores Deciden por turno Que es lo que quiere Hacer su personaje Y si al narrador Le parece viable La acción se hace realidad En el relato Por supuesto Habrá cosas Que el narrador Considerará inviables Y por tanto No se harán realidad En el cuento Por ejemplo Que un personaje Quiera usar una computadora En la historia de Robin Hood Sobre todo Porque en la época medieval No existían las computadoras Habrá decisiones De los personajes jugadores Que el narrador Considere que tienen Riesgo a fallar Por ejemplo Disparar una flecha De tiro al blanco Entonces El narrador Le pedirá Al jugador Que tire los dados Y le sume además El número de algún atributo De la hoja de su personaje Inmediatamente después De que el narrador Cuente las consecuencias De las acciones Los jugadores Podrán tomar nuevas decisiones Y tirarán dados Cuando sea necesario Manteniendo así La historia en movimiento Y no se preocupen La aventura de Robin Hood Les explicará Cómo interpretar Los resultados De cada tirada En resumen La historia Se va componiendo De un ciclo continuo Donde el narrador Explica una circunstancia Los jugadores Deciden tomar acciones Al respecto El narrador Vuelve a describir Cómo es que ocurren Dichas acciones Vuelven a tomar Nuevas decisiones Y así hasta terminar El relato Y mientras más Nos acercamos al final Más emocionantes se hacen Tal como los últimos momentos En la capucha De Robin Hood En medio del caos De lo que antes Era un torneo ordenado Los guardias Han descubierto a Robin Y están por apresarlo ¿Qué van a hacer? Ok Entonces mi personaje Así grita Como No Robin Alan Claro Mi señora Distráelos Para que Robin Se pueda ir Por el lugar Que habíamos planeado Voy a tratar De llamarles la atención Para que vengan Todos de este lado Y podamos preparar algo Para que Robin Hood Pueda escapar Ok, ok Tira los lados Y suma tu valor De contar historias Tres No, ni con los dos Que me sumo No, no lo logro Son cinco Ya que veo que Alan Señala más o menos Por donde yo estoy Me levanto frente A los guardias Y grito a todo pulmón ¡Ja, ja! No me atrapará No dejo de llamarme Robin Hood Entonces Saco mi arma Y mi flecha Apunto hacia la corona Del príncipe Juan Le disparo Y salgo corriendo Ok, excelente Excelente Tira los dados Y suma tu valor De engaño Increíble Robin ya estaba convencido De que sus días Estaban contados Pero la flecha de Alan Atraviesa la corona Del príncipe Juan Que se la llevan por completo Hasta clavarse Ahí en un poste El príncipe Juan Atónito Hace un esfuerzo Por salir de la sorpresa Y alcanza a gritar ¡Tuntos! ¡Ese no es el verdadero Robin! ¡Es ese de allá! ¡Atrápenlo! Entonces los guardias Dejan a Robin solo Y este logra salir Una vez más Con vida Lo han logrado Muy bien Y así es más o menos Como se juega El juego de rol Existen muchos tipos De historias Porque pueden tratarse De lo que a ustedes Se les ocurra Puedes bajar La aventura de Robin Hood Y otras más Aquí abajo En la descripción Encontrarás una liga Pero también puedes buscar Otros juegos de rol En internet Algunos gratuitos Algunos comerciales Pero sin duda Que todos son divertidos Y en especial Ahora que debemos Quedarnos en casa Este juego Nos dará Horas interminables De entretenimiento No puedes dejarlo pasar Así que ¿Qué vas a hacer? Hola Soy Norma Muñoz Ledo Y les voy a contar Que hago en estos días Además de escribir Porque pues he seguido Con mis proyectos De escritura Me ha costado Un poco de trabajo Porque estar encerrado No es lo mejor Para la inspiración Pero sí he seguido Con ellos Y además Pues hago otras cosas Ya tiene tiempo Que estoy tejiendo Una bufanda Este Me cuesta un poco De trabajo La manualidad La verdad es que No soy muy hábil Para las manualidades Es un punto muy sencillo Este Y yo espero Que algún día La termine Y bueno A eso le dedico Muy poquito tiempo También Y en otro ratito Estoy En mi jardín Que me gusta mucho Esta mañana Por ejemplo Vine a cosechar Unos limones Bueno En realidad No los coseché Los recogí Porque se cayeron De largo Y también Estoy ahorita Leyendo Dublineses En esta edición Muy bonita De aniversario Y Me gusta muchísimo Cocinar No les he enseñado A mi cocina Porque Es un poco tirada Pero Aquí les enseño Algunos de los libros Que estoy Viendo en este momento Este libro Del chef Ricardo Muñoz Urita Que me encanta Es muy bueno Este libro De una chef francesa Que me regaló Mi hermana Por mi cumpleaños Y este libro De una chef Estadounidense Que a mí me gusta mucho Sus ideas Y también Claro Aquí está Mi computadora Para esos ratos En los que regreso A mi escritura Hola amigos De República de Lectores Yo soy Pilar Jiménez Y formo parte De este equipo Del Fondo de Cultura Económica Y Educal Bajo la batuta De nuestro querido Paco Ignacio Taibo II Y bueno Hoy quiero hablarles Desde la mirada Del periodismo cultural Con la idea De cómo enriquecernos Como lectores En la obra De un autor El trabajo De un mediador De lectura Es desentrañar Un libro Pero acaso También adentrar A los lectores En detalles De la vida Y obra del autor Que nos harán Entender de manera Más completa E incluso encontrar Nuevas lecturas De una obra Esta vez Me quiero referir A uno de los Escritores mexicanos Más enigmáticos Y experimentales De la literatura Mexicana Del siglo XX Quizá el autor Más inclasificable De nuestra narrativa Me refiero A Salvador Elizondo El autor De la novela Farave O la crónica De un instante Esta novela Escrita Hace 55 años Y editada Entre otras casas Por el Fondo De Cultura Económica Una obra Que narra Desde distintas Perspectivas Y ángulos La recreación De un mismo instante A partir De la observación De una fotografía En la que está Un hombre castigado Siendo sometido A la ejecución china Conocida como La muerte Por mil cortes Y de la que Elizondo Hace referencia Justo en el segundo Previo Cuando el torturado Está a punto De morir El desafío Demostrar que Todo puede suceder En los 60 latidos De un minuto Para escribir Este libro Se basó En los dibujos Incluidos en la sección De amputaciones Del manual Operatorio Del doctor Farabeff Pero trasladándonos A una expresión Literaria En este libro Elizondo También estaba Estudiando chino Y la escritura De ese lenguaje A través de ideogramas Hecha con representaciones De las cosas También le influyó Por ejemplo En chino Para referirse A algo abstracto Como la pena Se puede representar Con el ideograma Corazón Y el de una puerta Cerrada O con el de invierno Y enfermedad Así nos da La sensación De la pena Además Por influencia De su padre Que fue productor De cine Esa disciplina También estaba En los intereses De Elizondo A la hora De escribir Farabeff Por lo que El cine Fue una forma En la que trató De unir dos imágenes Concretas Para formar En la mente Del lector Una tercera Que fuera abstracta Este libro Considerado Un renovador De la literatura Que se hacía En ese momento En nuestro país Lo llevó a ganar El premio Javier Villarrutia Sin embargo La complejidad De esta obra Le hacía decir A Elizondo Que el libro Había encontrado Más interpretaciones Y estudios Que lectores Quienes tuvimos La suerte De conocerlo Conversar con él Pudimos advertir Que fue un hombre Con un gran sentido Del humor Muy simpático Y un gran escéptico Que practicaba La ironía De manera muy certera Elizondo Estaba convencido De que todo Podía convertirse En literatura Escribió poesía Novela Cuento Ensayo Trabajos periodísticos Teatro Fue traductor Al inglés Francés Y alemán Fue un excelente Dibujante Y practicó La fotografía A la que propuso Darle la categoría De ensayo Escribió diarios Y noctuarios Pues consideraba Que la escritura Era distinta En la noche Que en el día Desde los 11 años Y hasta los 3 días Antes de su muerte En marzo de 2006 Escribió Sobre sus proyectos Se planteó Dudas y certezas Sobre la vida Y dibujó Dibujó mucho Dejó más de un centenar De cuadernos personales Algunos ya publicados Aquí en el fondo Salvador Elizondo Escribió otros libros Cruciales Como los cuentos De Renarda o el verano Los juegos literarios Del grafógrafo Del cual les recomiendo El primer texto Que es estupendo O Estanquillo Que son crónicas Hechas ya En la época Más avanzada De su vida Todos estos libros Por cierto Publicados Por el fondo De cultura económica Nació en la ciudad De México En diciembre De 1932 Cuando tenía Tres años de edad Su padre Fue enviado A la embajada De México En Alemania De ese momento Estuvo allá Por cuatro años Y comenzó a hablar Más alemán Que español La guerra Los hizo volver A México Y al terminar La primaria Sus padres Decidieron enviarlo A una secundaria Militar En Estados Unidos En un pueblo Californiano Llamado Elsinore Como el castillo De Hamlet En ese lugar Escuchó hablar Muchas lenguas Y eso le hizo Comenzar a escribir Esa historia En la que usa El español Legal No lo usa También Y combina Lenguas y acentos Para escribir Parte de su Biografía Que está aquí En El Sinor En sus vacaciones En México Vivía en el interior De los estudios Clasa Donde trabajaba Su padre Y se producía En ese momento Las cintas Más populares Del cine De oro mexicano La preparatoria La hizo en Canadá Su gran influencia Literaria Fue James Joyce El escritor irlandés Que con su novela Ulises Que toma como referencia A la odisea de Homero Describe con tres personajes El Dublín De un solo día El 16 de junio De 1904 Aquí está Uno de los De las muchas versiones Que hay de Ulises En el mundo Porque es un libro Crucial Considerada la novela Fundamental y renovadora De la literatura Del siglo XX En el último capítulo El personaje femenino Molly Bloom Hace un portentoso Monólogo interior Que sigue siendo estudiado Hasta nuestros días Ulises Es la novela Que por muchos años Leyó y releyó Elizondo Admiró a Joyce Y de alguna manera También influyó Su texto biográfico De retrato Del artista adolescente Este que escribe Joyce Donde cuenta Pues una parte De su vida Cuando era un joven Y del que Elizondo toma También alguna referencia Para escribir El Señor Pero sin embargo Sobre todo Le inquietó El libro Complejísimo Y enigmático Que escribió Joyce Y donde Es este libro Que se llama El Finnegan's Way De James Joyce Que se trata De una asociación De diálogos En idiomas Distintos A manera De monólogo interior Incluso ese libro Ocasionó una polémica Entre el psicólogo Jung y Joyce Cuando el terapeuta Le dijo al escritor Irlandés Que el pensamiento No está hecho De palabras A lo que Joyce Contestó Que la literatura Toda está Hecho de palabras Y nada más Que palabras A Elizondo Le interesaron También otros autores Como George Batael Baudelaire Mallarmé Y decididamente Paul Valery En 1992 Hizo un viaje A Europa Al que tuve La suerte De acompañarlo Para realizar Algunos programas De televisión Elizondo volvía Después de 40 años Y de ese viaje Aparecen algunos escritos En el estanquillo Que seguramente Lo van a encontrar Aquí en el fondo En el que está Este constructor De su propio Planeta literario De narrativa Inclasificable Personalidad peculiar Amante del box Pero también De los toros Y que como lo dijo En la feria Del libro De Frankfurt La literatura En las palabras No se puede Limitar Muchas gracias Pero en la cual Yo me detuve Mucho Para hacer Todo un libro El problema Del lenguaje En México Es un problema Muy grave Yo creo que es El problema Más grave Que hay Porque Ya No podemos Mantenernos Dentro de los Límites estrictos Que marca La academia Por ejemplo O la gramática De la academia O el diccionario De la academia Amigos de República De lectores ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Limón Tengo que confesar Que me siento Muy comprometido A dar lo mejor De mí En esta pequeña Colaboración Ya que Mis compañeros De la producción Me solicitaron Llevar a cabo Una breve cápsula Sobre una efeméride De la que La verdad Muchos más Compañeros Del equipo Del Fondo De Cultura Económica Tienen mayor Y profundo Conocimiento Pero bien Daré lo mejor De mí Al recordar Que este próximo Día 13 de junio Se van a cumplir 81 años De la llegada Al puerto de Veracruz De el Sinaya Un buque Que construido En Glasgow En el Reino Unido En 1924 No pudo imaginar Que su destino Heroico Histórico Sería Entre otros El transportar A refugiados Españoles Que Tras la guerra Y liberados De los campos De concentración Franceses En los que Estuvieron recluidos Pudieron abordarlo Para llegar Aquí A escribirse Una nueva Historia Jesús Anaya Quien es Integrante Respetabilísima Parte Del comité Editorial Del Fondo De Cultura Económica Sabe esta historia De primerísima mano Estuve conversando Con él Y me dio Algunas Viñetas Unas gráficas Instantáneas Muy interesantes Sobre lo que eso Significó Para nuestro país En principio Bueno pues saber Que Lázaro Cárdenas Fue el apoyo Decidido Al exilio Hay que recordar Que el Sinaya Fue un barco Lleno De familias Pues de seres humanos Que en condiciones De hacinamiento Y no siempre Agradables Cruzaron Durante 12 O 13 días Desde el puerto De Tetz En Francia Muy cercano A Marsella Hasta llegar Aquí A la República Mexicana Por el lado De Veracruz En condiciones Que de todos modos Fueron muy matizadas Por el hecho De que Hubo conciertos Exposiciones Incluso Un periódico Que se pudo Imprimir Vía un mimeógrafo Que llevaban Ahí dentro Pero eso Historias humanas Que tienen que ver Directamente Con los refugiados Que llegando A este país Comenzaron a conocerlo Se maravillaron Y bueno Desarrollaron Sus vidas Aquí La madre De Jesús Anaya Doña Isabel Rosique Tenía 12 años De edad Cuando bajó Del Sinaya Y bueno Pues fundó Aquí su familia Que entre otros Beneficios Nos ha traído Como en el caso De lo que ha sido El exilio español Para el país El enriquecimiento Intelectual Vía la figura De su hijo Y bueno De la de tantos Otros personajes Importantes Que se convirtieron En parte del Tramado Social Mexicano El Sinaya Fue el primer barco Que llegó Fletado Por las organizaciones Sociales De apoyo A la causa De los refugiados Yo voy a cerrar Esta breve Participación Recordando Les digo ya Esta celebrérrima Efeméride 13 de junio De 1939 Descendieron del barco Porque hay que recordar Ellos llegaron En la noche Del 12 Se quedaron allí Y hasta el otro día En la mañana Desembarcaron Frente A una multitud Que ya Los esperaba De entre toda La multitud Por supuesto Españoles Acompañados Por el secretario De gobernación Ignacio García Telles Que les dirigió Unas palabras De bienvenida Solo un breve paréntesis También para recordar Lázaro Cárdenas Es figura Adorada Por toda esta comunidad Me decía Chucho Anaya Que a su madre Isabel Rosique No hay que criticarle Nunca a don Lázaro Cárdenas Porque le salvó La vida Dijo Ignacio García Telles Al recibir A los refugiados Del Sinaya Nos recibimos Como náufragos De la persecución Dictatorial A quienes misericordiosamente Se arroja Una tabla de salvación Sino como A defensores Aguerridos De la democracia Republicana Y de la soberanía Territorial Que lucharon Contra la maquinaria Opresora Al servicio De la conspiración Totalitaria Universal El gobierno Y el pueblo De México Os reciben Como a exponentes De la causa Imperecedera De las libertades Del hombre Vuestras madres Esposas E hijos Encontrarán En nuestro suelo Un regazo Cariñoso Y hospitalario Bien Ahí está ¿A poco no es bella La historia De la llegada Del Sinaya Que hoy queríamos Conmemorar Recordar aquí Días antes En que se lleve A cabo La celebración La conmemoración En República de Electores Que por esta semana Llega a su fin Nos veremos por acá La semana entrante Un gusto De verdad Haber llegado Hasta sus pantallas Muchas gracias Aquí nos vemos La semana entrante República de Electores Un saludo Un saludo Un saludo